Para la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, es un honor darles la bienvenida al lanzamiento de nuestro proyecto Voces de Bienestar, la salud mental y derechos humanos. Este es un momento significativo, ya que con esta iniciativa las Cátedras de Psicología, Psicopedagogía y Psicología Educativa, no solo buscamos abordar un tema de crucial importancia, sino que también aspira a transformar vidas y generar un cambio positivo en nuestra comunidad. La salud mental es un componente esencial del bienestar humano. Sin embargo, a lo largo de la historia ha sido un área rodeada de estigmas, malentendidos y en muchos casos abandono. A pesar de los avances en el campo de la medicina y la psicología, todavía enfrentamos desafíos enormes para garantizar que todas las personas, sin importar su condición o contexto, tengan acceso a una atención adecuada y respetuosa de sus derechos. Voces de Bienestar nace de la convicción de que la salud mental no puede ser un tema relegado al margen de las políticas públicas y las discusiones sociales. Creemos que es necesario darle un espacio central reconociendo que sin bienestar mental, los derechos humanos no pueden ser plenamente realizados. Nuestra misión no es solo una iniciativa más, es un llamado a la acción, una invitación a unirnos en un esfuerzo colectivo por construir una sociedad donde la salud mental sea reconocida como un derecho fundamental de todos los seres humanos. Agradecemos profundamente a cada una de las personas que forman parte de este viaje. Unidas y unidos podemos hacer la diferencia. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Este es un episodio del proyecto Voces de Bienestar, Salud Mental y Derechos Humanos. Mi nombre es Luis Antonio Madriz Bermúdez, soy tutor de la Cátedra de Psicología Educativa. En este episodio especial vamos a hablar un poco sobre lo que es las habilidades blandas y su importancia en el futuro y en el desarrollo profesional de las personas. Primero que todo, tratemos de entender qué son habilidades blandas y qué son habilidades duras. Cuando nosotros hablamos de habilidades duras, hablamos de todas aquellas habilidades técnicas, aquellas habilidades, digamos, que se pueden aprender o que se pueden adquirir con la formación académica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una carrera como informática, digamos, una habilidad técnica, una habilidad dura, viene siendo lo que es el aprender programación, aprender a programar en un determinado lenguaje. En ese caso, hablamos de una habilidad técnica. Durante mucho tiempo, estas fueron las habilidades que se consideraron más importantes en la formación profesional. A esto se dedicaban mucho las organizaciones, ¿verdad? A buscar y a encontrar el desarrollo de estas habilidades técnicas. Y justamente era prestigio entre más conocimientos, entre más estudios se tuvieran las personas, ¿verdad? Pues más habilidades técnicas o más habilidades duras tenían. Sucede que con el pasar del tiempo y la evolución que se da en todo lo que es los recursos humanos y la gestión del talento humano, las organizaciones empiezan a dar cuenta que a pesar de que hay personas con muy buena formación técnica, con muy buena capacidad de ejecución de tareas, de su formación académica, algo falta, ¿verdad? No logran desempeñarse bien, no logran llevarse bien con otras personas. Y esto efectivamente marca una necesidad, una necesidad de una formación adicional, de un requerimiento adicional. Y este requerimiento se determina a través de investigaciones, de todo lo que se puede observar y demás en el desempeño de las personas, que es algo más actitudinal. Y es aquí donde empieza a hablarse de las habilidades blandas como tal. Entonces, las habilidades blandas son esa formación no técnica, sino esa formación personal, esa formación que tiene que ver con habilidades, aptitudes y actitudes que tienen las personas. Y que son indispensables para el desempeño óptimo que una persona tiene durante su quehacer profesional o para desenvolverse en el trabajo y hasta en la vida cotidiana. Esto, cuando hablamos de estas habilidades blandas, nos encontramos en un marco de un aspecto que hay una teoría que le llama el modelo del iceberg, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un iceberg, hablamos de aquella famosa punta del iceberg. Es lo que se ve, ¿verdad? Es lo que se conoce. Entonces, si nosotros nos trasladamos a una persona profesional, podríamos decir que este modelo iceberg, la punta es la propia zona, quien llega, que nos muestra un título, un atestado académico, que nos dice cuál es su experiencia, cuáles son sus conocimientos, qué proyectos ha hecho, qué cosas ha hecho. Pero resulta que debajo de esa punta del iceberg hay un montón de aspectos indispensables que conforman la personalidad de cualquier profesional, de cualquier persona trabajadora. Entonces, dentro de esa parte oculta del iceberg, nos encontramos aspectos como las creencias, la cultura en la que fue formada la persona, todo el potencial psicológico que ha podido desarrollar, y todas las habilidades y entre estas también las competencias o las habilidades blandas que puede llegar a tener. Entonces, siguiendo ese esquema, estas habilidades son muchas veces muy importantes, muy solicitadas actualmente en lo que son los procesos de selección de personal, pero también son las más difíciles muchas veces de demostrar o de poder evidenciar, porque no son habilidades que yo pueda decir, presento un título en que tengo comunicación efectiva, pude haber llevado un curso, eso no garantiza que tenga la competencia o la habilidad blanda efectivamente desarrollada. Tenemos que tomar en cuenta que estas habilidades tienen un potencial psicológico, verdad, entonces no son habilidades que se logren adquirir o que se logren desarrollar de la noche a la mañana, verdad, sino que son habilidades que uno va construyendo y va gestando. Cuando logramos identificar que una habilidad me cuesta o no la tengo bien desarrollada, tengo que generar un proceso para el desarrollo, que ya vamos a ir viendo algunas estrategias más adelante de cómo poder desarrollar estas habilidades blandas. Algo importante es que estas habilidades blandas tienen tres pilares fundamentales. El primer pilar es el saber, el segundo es el saber hacer y el tercer pilar es el querer hacer, verdad, entonces veámonos el primero, el saber es el conocimiento. Entonces una de las habilidades blandas que puede uno encontrarse normalmente es la negociación. Si yo llego y me pongo a pensar en la negociación como una habilidad blanda, entonces me voy a los tres pilares. El saber, una persona logra, entiende y comprende qué es negociar, verdad, digamos a nivel técnico, lo que dicen los libros, ese es el saber, verdad, ese es el primer componente. Pero no solamente por saber, yo ya tengo la competencia o la habilidad blanda desarrollada, tengo que saber hacer, entonces no solamente tengo que comprender qué es negociar, sino que tengo que saber negociar, tengo que saber cuáles son las estrategias para negociar, cuáles son los métodos, cuáles son esas técnicas, esos mecanismos, esas herramientas que se usan en un proceso de negociación. Cuando yo logro, entonces, conocer qué es negociar, logro aprender a saber negociar, verdad, ya tengo dos de los tres pilares, pero eso todavía no me garantiza que la habilidad blanda yo la tenga desarrollada o que yo la pueda demostrar. ¿Por qué viene el querer hacer? Y este querer hacer es indispensable, porque va a algo intrínseco de nuestra personalidad y es que nos gusta o no nos gusta, que se nos facilita o no se nos facilita. Entonces, una persona puede ser excelente en el saber y en el saber hacer, pero resulta que en el querer hacer no es algo que le satisface, no es algo que le gusta. Entonces, esta habilidad blanda no va a mostrar los frutos o no se va a poder decir que está desarrollada porque esta persona efectivamente no es algo que disfruta, no es algo que le gusta hacer, posiblemente por otros componentes psicológicos de su personalidad que le impiden o que no le permiten acceder completamente a estos tres pilares que les mencionaba de las habilidades blandas. Comprendiendo esto, entonces, es indispensable entender que yo tengo que tener los tres pilares bien desarrollados para poder mostrar una habilidad. suele suceder que hay personas que tienen el saber solamente, hay personas que tienen solamente el saber hacer, saben muy bien cómo es que se hacen las cosas, pero no les gusta, y hay personas que quieren hacer las cosas, pero no tienen ni el saber ni el saber hacer. Entonces, esto es importante para nosotros poder ir identificando cuáles son los pilares que tenemos en cada una de nuestras habilidades blandas y a partir de estas habilidades blandas poder ir determinando sobre qué áreas nosotros podríamos empezar a trabajar, ¿verdad? Les decía al principio que para las organizaciones, hoy en día es importantísimo tener y contar con habilidades blandas. En los procesos de selección, la verdad es que es un área en la que yo como profesional me he desempeñado mucho tiempo, les puedo decir que se ha podido determinar que es mejor tener a una persona con habilidades blandas bien desarrolladas, aunque las habilidades técnicas haya que reforzarlas. Resulta más fácil cerrar una brecha en una habilidad técnica que en una habilidad blanda, ¿por qué? Porque justamente como les decía, hay detrás de cada habilidad blanda todo un componente psicológico, ¿verdad? Hay resistencias, hay creencias, hay esquemas de valores, hay aspectos importantes que conforman la personalidad, ¿verdad? y que al tratar de mostrar o desarrollar una habilidad blanda van a poner una dificultad en ese desarrollo. Entonces, si por ejemplo el puesto requiere esa habilidad de negociar, es a veces más importante que el mismo nivel técnico o académico. No quiere decir que el otro sea descartado, ¿verdad? O que entonces una persona puede optar solamente por tener habilidades blandas y no tener habilidades técnicas. Lo importante aquí es comprender que es una formación y un desarrollo que va de la mano, ¿verdad? No nos podemos quedar solamente con el componente académico, con el componente técnico. Tenemos que velar por el desarrollo de nuestras habilidades blandas, ¿verdad? Entonces, les decía yo que no solamente para el aspecto de, digamos, de la vida laboral, también sirve en la vida social, ¿verdad? Entonces, yo tener una comunicación asertiva, el tener una comunicación efectiva, el poder tener capacidad de influencia, el poder trabajar en equipo, me va a servir en mi dinámica familiar, en mi dinámica vecinal, con mis vecinos, en el desarrollo comunal, en la crianza de los hijos, de las hijas, en la vida en pareja, en la vida con amigos, amigas, donde básicamente requerimos una interacción social, las competencias blandas van a ser importantísimas y van a tener un valor agregado en nuestro desarrollo y en nuestro desempeño. Por ejemplo, en la vida universitaria, en la vida universitaria son indispensables para trabajar mejor en el desarrollo de proyectos, para comunicarnos mejor con las personas y no solo eso, en la vida universitaria es donde las podemos poner en práctica, ¿verdad? Por eso, a veces, hay personas que tienen cierta resistencia a trabajar en grupos, en la dinámica, digamos, de los trabajos universitarios y al contrario, más bien, esa es la oportunidad que tenemos de poner en práctica nuestras habilidades blandas, ponerlas a trabajar, ponerlas a mostrarse y así nosotros también poder identificar dónde podríamos efectivamente mostrar un aporte mayor, ¿verdad? o dónde podríamos trabajar y tener mejores resultados cerrando nuestras brechas. Entonces, el trabajo universitario, ¿verdad? y los trabajos colaborativos, en este caso, son una herramienta valiosísima para el desarrollo de habilidades blandas y es un momento indispensable que no se debe perder porque es justamente lo que les decía anteriormente donde podemos ir de la mano entre la formación académica y la formación en habilidades blandas. Ahora, algunas de las habilidades claves que son indispensables en el futuro profesional, en el quehacer y en cualquier dinámica, como les decía, de interacción social la comunicación efectiva es esa capacidad para poder nosotros expresar nuestras ideas claramente pero también para escuchar a otros y poder entender y captar el mensaje de los demás. La comunicación efectiva siempre va en dos vías no solamente es lo que yo quiero decir como yo me quiero expresar darme a entender sino también es poder captar el mensaje del otro poder tener esa capacidad de entablar un diálogo este productivo, constructivo con otra persona entonces, es una de las habilidades blandas digamos, por decirlo de alguna manera más cotizadas, ¿verdad? que más se destacan y que más se requieren indispensables básicamente en cualquier gestión de nuestra vida o de cualquier esfera que compone nuestra existencia como les decía familiar, social, laboral, académica la comunicación efectiva es indispensable otra de estas habilidades blandas que son particularmente valiosas es el trabajo en equipo ¿verdad? y es esa habilidad de poder colaborar con nuestros pares con las personas que tenemos a nuestro lado ¿verdad? con las personas que nos toca generar algún tipo de interacción y cuando trabajamos en equipo es indispensable poder comprender que hay que aprender a respetar las diferentes opiniones y trabajar hacia un objetivo común ¿verdad? entonces teniendo claro que nuestro trabajo conlleva la interacción con personas tenemos que aprender en esa dinámica a colaborar ¿verdad? trabajar en equipo es un trabajo colaborativo es un trabajo de construcción donde no solamente es como decir como muchas veces se sucede digamos en los trabajos grupales a nivel académico donde aquel dice yo hago la introducción yo hago la conclusión aquel yo hago el desarrollo yo hago la bibliografía ¿verdad? yo hago la portada el que se quedó sin nada y por allá que el otro yo lo imprimo al final arman un un Frankenstein ¿verdad? de un collage de información que no tiene un hilo conductor ni demás porque no lograron generar esa sinergia no lograron generar ese ese documento ese requerimiento que se pedía por trabajar de manera individual ¿verdad? entonces es justamente la colaboración lo que nos permite comprender que si efectivamente yo voy a hacer la introducción pero para hacer una introducción necesito saber que va a trabajar la persona en el desarrollo necesito hacerle un aporte a ese desarrollo ¿verdad? igual la persona que va a hacer la conclusión necesita conocer todo el resto del trabajo para poder llegar a hacer conclusiones para poder hacer recomendaciones ¿verdad? entonces a partir de eso es que logramos construir y como les decía indispensable poder respetar las diferencias las opiniones y trabajar hacia un objetivo común no es trabajar yo por mi propio objetivo y que los demás tienen que alinearse a ese no es identificar cuál es el objetivo que se requiere que se necesita y a partir de ese objetivo pues nosotros emprender ser un objetivo común que nos permita alinear todos nuestros esfuerzos y nuestro trabajo basándonos ¿de qué manera? basándonos justamente en las habilidades y las fortalezas que tiene cada miembro del equipo para que desarrolle cada una de las partes de acuerdo justamente a sus capacidades más desarrolladas otra de estas habilidades blandas que son valiosas en el quehacer profesional en el quehacer laboral es la adaptabilidad cuando nosotros hablamos de adaptabilidad es esa capacidad de ajustarse a nuevos desafíos y cambios en un entorno de trabajo o en cualquier espacio de nuestra vida es esa capacidad de poder flexibilizarnos nosotros con los requerimientos que se nos hacen que se nos piden poder comprender que las instrucciones pueden cambiar de la noche a la mañana y que efectivamente nosotros tenemos que tener la apertura ¿verdad? la apertura mental para decir ok, perfecto sí, tal vez tengo que desechar todo lo que hice tal vez puede ser frustrante ¿verdad? pero efectivamente es lo que me solicitan tengo que adaptarme a ese esquema nuevo y tengo que flexibilizarme tengo que poder entender que yo puedo cambiar ese esquema y puedo adaptarme a nuevas solicitudes otra más de otra más perdón de estas habilidades blandas es la resolución de problemas cuando nosotros hablamos de la resolución de problemas decimos justamente ¿qué es esa habilidad para abordar y resolver problemas de forma eficiente? esta es una de las habilidades que más se solicitan ¿verdad? porque es las personas que no se cierran a una única posibilidad son estas personas que tienen esa capacidad de resolver ¿verdad? de poder llegar y decir ok, perfecto por aquí por este camino no se pudo vamos a probar por este otro camino y llegan de una vez exacto con el problema identificado que no logró permitir el cumplimiento del objetivo pero de una vez llegan con la solución para poder determinar por qué otro lugar irse esas son la resolución de problemas y es indispensable en la vida laboral una habilidad blanda que definitivamente es muy apreciada especialmente en ciertos puestos de trabajo o en ciertas interacciones sociales es el liderazgo ¿verdad? y no solamente hay que comprender el liderazgo en roles de jefaturas en roles directivos sino es esa capacidad de poder tomar iniciativas y poder guiar a otros a un cumplimiento de objetivos por eso les decía que no solamente debe ser destinada o pensada en jefaturas o direcciones o gerencias ¿verdad? donde pensamos que normalmente deberían tener estabilidad y por supuesto que así debe ser pero cualquier persona que trabaje colaborativamente se aprecia montones cuando logra evidenciar un liderazgo que permite encauzar al equipo que permite guiar a otros a ese cumplimiento de objetivos que colabora activamente y que tiene esos liderazgos transformacionales ¿verdad? comprendiendo el liderazgo transformacional como aquel liderazgo que puede transformar mentes que puede transformar el trabajo que puede transformar la visión que tienen las personas y unificarlas a la visión que se quiere o que se está buscando a partir digamos de lo que la organización la entidad o en la que se esté trabajando la universidad o demás se requiere una habilidad blanda que también es muy importante y que es muy requerida es la gestión del tiempo poder administrar y poder gestionar adecuadamente el tiempo para esto es poder comprender que es importante y que es urgente entonces a partir de esto poder priorizar tareas y manejar los plazos adecuadamente y esta tiene que ir muy de la mano con otra habilidad blanda que es la capacidad de organización y planificación entonces el poder nosotros dirigir poder sistematizar poder ordenar nuestro día a día poder tener este planificada nuestras actividades con tiempos y plazos definidos por supuesto que comprendiendo que van a haber imprevistos y situaciones que pueden hacer que haya incumplimiento en algún plazo pero siempre pudiendo organizarse y planificando las cosas para cumplir en tiempo y forma con lo que se nos pide y una última habilidad blanda son muchas las habilidades blandas que existen en realidad pero una última que me gustaría mencionar de estas que les digo que son muy importantes de tener desarrolladas y demás es la empatía ¿verdad? y cuando hablamos de empatía es poder entender y compartir los sentimientos de los demás ¿por qué? porque esto mejora nuestras relaciones interpersonales y por ende se mejora todas estas otras habilidades que les he comentado la empatía es una habilidad blanda que no solamente es funcional en el entorno laboral en el entorno universitario es funcional en la vida de cualquier persona esa capacidad de ponerse en los zapatos de los demás nos vuelve personas más agradecidas con lo que tenemos por lo tanto más felices porque tenemos o nos encontramos más conformes con lo que se nos ha dado en la vida ¿verdad? con lo que tenemos nos permite no juzgar a los demás por sus acciones por sus comportamientos sino que nos permite poder comprender que detrás de cada persona hay una historia de vida que lo hace ser o comportarse de determinada manera nos permite prestar atención a las necesidades emocionales de las demás personas y esto es importantísimo para volverse una persona más receptiva una persona que logra escuchar mejor una persona que logra comprender las emociones las ya sean emociones agradables o no tan agradables que podamos tener ¿verdad? y a partir de ahí nos permite también ser más inteligentes emocionalmente ¿verdad? que es todo un trabajo que nos va a garantizar éxito en cualquier gestión en cualquier tarea que emprendamos en nuestra vida ahora bien comprendiendo esto ¿verdad? comprendiendo un poco este resumen sobre habilidades blandas ¿cómo hacer uno para mejorar las habilidades blandas? lo importante lo más importante es poder primero identificar dónde yo tengo un aspecto de mejora si efectivamente por ejemplo esas siete habilidades blandas que les mencioné ahora yo llego y digo yo tengo problemas para trabajar en equipo reconozco que tengo problemas para trabajar en equipo me cuesta colaborativamente ser paciente ser tolerante poder respetar las opiniones de los demás me cuesta comprender los tiempos de respuesta de los demás entonces logro identificar que ahí yo tengo una brecha y a partir de esta brecha entonces yo logro ya poder y decir ok tengo que trabajar en equipo tengo que mejorar esta habilidad blanda entonces para esto vamos a hablar de algunas estrategias que podríamos utilizar para desarrollar esto la primera es participar en actividades extracurriculares dentro de la parte digamos de la gestión o del que hacer como estudiante verdad entonces participar en los diferentes grupos en los diferentes proyectos de extensión que se nos puedan generar y como estudiantes podamos participar en deportes organizaciones estudiantiles pero también actividades que se desarrollan en nuestras comunidades verdad entonces comités deportivos cualquier situación que se pueda asimilar a un entorno laboral verdad entonces esto es muy importante para comprenderlo porque son escenarios que me permiten a mí poder practicar mis habilidades blandas y al poder practicarlas yo puedo pedir retroalimentación puedo pedir que se me haga esa devolución sobre cómo la gente me percibe y yo poder también empezar a cambiar y a modelar lo que yo considere o lo que me digan que debo modelar verdad entonces esa es una de las partes esa misma en esa misma línea como les decía la búsqueda de retroalimentación la retroalimentación que yo puedo recibir de mis compañeros de universidad de mis compañeros de trabajo de mi familia de cualquier persona con la que yo interactúo verdad entonces yo le digo quiero que me seas muy sincera y me digas cómo yo puedo mejorar tal habilidad blanda cómo yo puedo este mostrarme más qué es lo que percibís cuando me comunico cómo es mi comunicación es clara este no es clara necesita desarrollar no escucho lo suficiente puedo escuchar más verdad entonces ir haciendo un listado de estas habilidades blandas y poder ir tomando retroalimentación esto es importantísimo con amigos verdad como les decía con profesores ir pidiendo estos feedback sobre estas habilidades interpersonales y cómo las personas me ven también también existe la posibilidad de formarnos en este sentido hay talleres hay cursos que ofrecen diferentes entidades instituciones que se pueden conseguir en internet verdad y demás donde yo puedo recibir tips y estrategias específicas para poder desarrollar estas habilidades blandas entonces este hay por ejemplo talleres de expresión para mejorar la comunicación talleres de comunicación efectiva talleres de relaciones interpersonales talleres de desarrollo de la tolerancia verdad aspectos importantes que me pueden ir permitiendo este ir a esos aspectos psicológicos que componen las habilidades blandas como yo les decía a ustedes no todo debe ser la formación académica sino que tenemos que ir velando porque tanto lo académico vaya de la mano con este las habilidades blandas entonces también el buscar un poco estas habilidades blandas o esta formación de un componente más psicológico es importante de verdad muchas veces estos cursos suelen pasar desapercibidos o no se les dan importancia verdad no son tan valorados como poner cursos de determinados temas técnicos pero también sabemos y comprendemos como les decía que es parte de llevar esa integralidad de la formación profesional trabajos de voluntariado el poder ir a una ONG ir a un lugar donde yo pueda desarrollarme y poner en práctica eso donde tenga interacción donde incluso tenga que hacer cosas diferentes para las que me he formado técnicamente ¿por qué? porque una de las características de las habilidades blandas a diferencia de las habilidades técnicas es que se aplican en cualquier contexto en cualquier profesión de igual manera ¿verdad? o sea la comunicación efectiva debe ser igual para un ingeniero civil que para un docente de secundaria deben ser exactamente igual ¿verdad? porque una persona que se comunica efectivamente un ingeniero civil por ejemplo le da a su cliente logra explicar por qué es importante construir esa columna en ese lugar específico aunque al cliente no le guste como se ve porque es parte de la estructura y logra conversarlo porque justamente está siendo efectivo en su mensaje un docente de secundaria logra darle a entender a un estudiante la materia y la asignatura de manera efectiva a través de su comunicación entonces eso es lo que marca la diferencia en las habilidades blandas son universales por decirlo de alguna manera están presentes en todos los puestos de trabajo en todas las profesiones en todos los oficios en todo lo que lleve una interacción humana algo que también ayuda mucho es la lectura verdad el leer libros libros sobre estas temáticas específicas hay libros que hablan por ejemplo de hábitos que son importantes para adquirirse y cómo adquirirlos los hábitos generalmente van muy de la mano de lo que son las habilidades blandas entonces la lectura constante es una herramienta importantísima para adquirir también habilidades blandas verdad comprendiendo un poco esto el significado las importancias cuáles habilidades son las más valoradas o las que más este nos pueden ayudar a destacarnos en un proceso o un trabajo es que nos damos cuenta nosotros que no es algo fácil verdad y que justamente por eso las organizaciones le están dando un peso tan importante entonces de manera de de conclusión y de cierre yo les invito a explorar a explorar sus habilidades blandas sin temor muchas veces lo que tiene que ver con un componente psicológico nos atemoriza es normal es casi que comprensible en muchos aspectos porque son áreas que no estamos acostumbrados o acostumbradas a explorar y pues que muchas veces nos sacan como de esa zona de confort verdad y justamente salir de la zona de confort es poder pasar a una zona de aprendizaje y es en esa zona de aprendizaje donde nosotros podemos comprender cuáles son nuestras áreas de mejora en relación con las habilidades blandas y cómo puedo ya a partir de tomar conciencia de esas áreas de mejora ir trabajando en ellas para poder de manera efectiva desarrollar esas habilidades y poder mostrarlas y poder hacerlas parte de mi formación entonces recordemos esto y hagámoslo sin miedo hagámoslo sin temor de repente también es algo que no nos gusta cuando nos dicen o nos tenemos que enfrentar a situaciones o aspectos que no nos gustan que no nos digan que nos digan o que nos tengamos que decir no sos tan bueno verdad cuando nos ponemos en el frente a ese espejo llamo yo psicológico donde resulta que no soy este quien yo pensaba que era verdad y a partir de eso entonces darnos ese reflejo permitirnos darnos ese reflejo y empezar a trabajar en nosotros mismos esto no solamente nos va a ayudar en lo laboral como les he dicho reiterativamente también nos va a ayudar incluso en lo personal porque al tener mejores relaciones interpersonales al mejorar en todos estos espacios también nosotros nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos vamos a poder interiorizar mejor las cosas vamos a poder este construir relaciones más exitosas más favorables para nuestras vidas entonces de verdad que les digo que muchas gracias por su tiempo y espero que hayan encontrado útil esta información que hoy les he compartido es vital como les digo para poder desempeñarse y desarrollarse en un futuro y cada vez es más demandado por las organizaciones les agradezco mucho el espacio y el tiempo que han destinado a este episodio y espero de verdad nuevamente les digo que haya sido de utilidad muchas gracias Onda UNED Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde estés Onda UNED Acortando Distancias Un espacio de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad 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 de la Universidad